Hablamos de la causa Vicentín y los cuestionamientos a la justicia. En las últimas horas se presentó una micus curiae para comprometer a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe a que se involucre en la causa Vicentín. Intereses económicos, disputas judiciales y puestos de trabajo que se ponen en juego alimentan la polémica investigación sobre la empresa Vicentín, con una intervención a la compañía que dejó expuesta la situación irregular y el futuro indefinido. Se interpuso el recurso de abocación porque a todas las anomalías que están haciendo contratar los tribunales de Rosario, sobre todo la Fiscalía de Delito Económico, en donde ellos tienen semiplena prueba de que ha habido una estafa, esos activos que están cautelados son los que está ofreciendo en los tribunales de Reconquista la concursada, es decir, Vicentín, como pago a los acreedores. Es por eso que la Corte se aboca a la causa, pide el expediente y están suspendidos todos los plazos. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron ver durante la intervención? ¿Es tan evidente lo que se plantea? Nosotros vimos un conglomerado de 20 empresas que tenían el mismo domicilio legal, el mismo sistema contable, con lo cual vos te dabas cuenta que había un manejo patrimonial que estaba disimulado a través de diferentes cáscaras societarias. Eso posibilita al fraude y de hecho la OCDE dice que hoy por hoy el 70% de los fraudes que se dan a nivel mundial se hacen utilizando estos elementos corporativos, estas sociedades de papel, cáscara, bueno, acá tenemos un ejemplo. ¿Es viable la intervención del Estado? ¿Que el Estado pueda poner orden en la empresa, mantener los puestos de trabajo y apostar a que la empresa crezca? Vos me decís, si puede o no puede intervenir. El Estado debe intervenir porque está en juego un polo productor estratégico argentino que es sus agroproductos para la exportación. Vos sabés que de 10 dólares que entran a la Argentina de Manor Agenera, 5 son por el complejo agroexportador granario argentino. Si nosotros permitimos una extranjerización de ese sector, que de golpe no es que Glencore viene con fondo fresco y se compra Vicentín, si fuera eso por ella no nos simpatiza tanto, pero no podríamos decir nada. No, estamos diciendo de mecanismos fraudulentos, de apropiarse de los activos de Vicentín sin poner un centavo. Entonces no es que el Estado puede o no puede intervenir, el Estado debe intervenir y tiene las herramientas legales para hacerlo.